saludos saluditos por acá estamos contando fuera de cámara anécdotas y pues le voy a contar que mi sobrinito aquí presente es de la edad de mi hijo exactamente de la misma edad 13 días de diferencia danielito es del 2 de diciembre y mi sobrinito aquí presente del 15 de diciembre se llevan 13 billitas nada más y la anécdota que estábamos contando cuál es señorita becky cuéntenos increíble de creer si se divide que danielito dijo a los dos meses alguien preguntó si no como se llamaba el niño y danielito a sus dos mesesitos contestó bryan si o sea se notó o sea obviamente se entendió clarito que dijo bryan hasta la madre dijo así todos nos quedamos así y también está hablando no pero es que fue increíble de verdad que la mamá de él se quedó sorprendidísima y o sea todos pues que dijo bryan pero si son cosas que pasan pero increíbles pero a veces realmente a veces piensa uno que no no es natural se me ha pasado como un chiste que se yo desde que según que de los de la gente como maltrataban a los animales antes cuando llevaban la carreta jalando este hombre se estaba capaz de pegar y pegar con la cuya que le llaman cuando los caminos y con la tienda que los animales no podían sacar la carreta porque estaban atoradas en un hoyo y se volteó uno de los güey le dijo ya no me fregues hombre y el hombre se quedó asustadísimo dijo que me están hablando los animales y esto qué pasó pero está hablando con el perro según él y el perro le no pero si son cosas que pasan son para mí son como algo sobrenatural pues porque no es lo usual pero si yo de daniel tengo varias anécdotas por ejemplo una vez él estaba como quizás de dos años o algo así no podía leer todavía pues estaba de un bebé prácticamente iban pasando por una iglesia y él de la nada de dónde tenía ese vocabulario es decir una iglesia luterana y de verdad es iglesia luterana sí a mí me contó otra anécdota que no está más fuerte ah vaya este la gente dice que iban en el microbus y de que pasó ahí como tipo algo ahí sí pasó algo bien y dijeron que era una escena de películas sí para que no se transformara es cierto sí va entonces con respecto a eso tengo una anécdota a la par de nosotras pusieron a dormir a una señorita jovencita jovencita quizás estaba como van y era igual morenita pelito liso me la está recordando solo que era delgadita ella pero sí estaba bien jovencita y íbamos en un microbus y realmente pasó algo terrible o sea a la par mía de hecho quedó recostada en mi hombro quedé bañadita bañadita de rojo yo o sea bañadita o sea el niño quedó súper mal en shock y todo y si lo llevaba a pasar una consulta yo una consulta sí me acuerdo que me conté va y le conté va y aquí tengo testigos es cierto hasta la ropa me había quedado de evidencia sí ajá y que fue a buscar comprar más ropa usted sí y por el mercado se bajó correcto se cambió correcto y quedó ay ya mi madre sí sí va entonces lo que pasó eso fue un 17 de mayo Danielito tenía dos años cuando habían pasado un 17 de mayo a los dos años yo siempre me recuerdo de eso verdad porque fue una escena bien fuerte que vivimos siempre me recuerdo entonces era 17 de mayo a los dos años o sea que Daniel tenía cuatro años con cinco meses cuando se acordó y me dice madre porque eso la madre me dice verdad madre sabe de qué me vengo acordándome de qué mi amor le digo yo de la señora que le pasó esto en el microbus me dijo mi amor le digo yo hoy hace dos años pero fue cabalito en el aniversario de ella sí ese día se acordó y eran dos años exacto o sea yo me quedé ajá para los pelos sí sí va y Brian ya sabe ajá sí quería comprar no lo lo que me parece lo que me parece curioso él tenía dos años cinco meses no veía películas no veía nada de eso de violencia y el siguiente día me dijo o sea como como él supo el vocablo ambulancia mami ayer te dormiste por así decirlo verdad en una ambulancia no mi amor estoy viva le decía yo estoy viva no mami es que en la ambulancia pasó eso es que te subieron a la ambulancia y ahí te dormiste o sea de otra forma vea no mi amor aquí estoy viva no mami bueno madre me decía él siempre verdad entonces él soñó lo que me pudo haber pasado realmente porque él realmente fue mi ángel yo lo que hice fue abrazarlo a él porque igual me apuntaron verdad lo que hice fue abrazarlo a él y dije Dios mío ya cuando dije así la persona se dio la vuelta y se bajó ya no me hizo nada pero si todos me dicen que él fue mi ángel me salvó y eso pasó después de que era la muchacha sí o sea después de ella o sea como yo era testigo ajá me apuntaron pero si yo solo crucé así lo abracé y dije Dios mío y ella se dio la vuelta y se bajó pero si son cosas que pasan vaya yo perdí un bebé también ustedes saben verdad creo yo perdí un bebé entonces cuando perdí el bebé a los meses me regalaban un bebé entonces yo le dije mi amor nos regalan un bebé lo adoptamos le digo va a tenerle a tu hermanita le dije yo me dijo se quedó así como serio no madre me dijo no lo adoptemos porque ese bebé lo regalan porque está enfermo por eso lo regalan me dijo y yo le dije ah vaya le dije yo solo dije cosa de niño cosa de niño así pensé y después yo anduve ofreciendo el bebé y hubo una amiga que no tenía bebé que si me dijo yo lo adopto le voy a hablar a mi esposo y si lo adoptaron y ella fue a ver al niño y me dice a los días que llegue hermana Dina que le digo adivine por qué regalan al bebé por qué le digo porque ha nacido enfermo me dijo él tiene un piececito doblado para atrás me dijo hay que operarlo y cuando llegue a la casa y cuando llegue a la casa le digo mi amor le digo yo mira me dijeron si le digo yo mira le digo yo me dijeron que el bebé estaba enfermo le dije lo mismo que tú me dijiste que por eso lo regalan y como hiciste para saber solo sé me decía solo sé por eso por eso de los dos meses que habló o sea realmente si cosas así solo sé porque nomás con los dos meses que tal vez ha sido para tu día sí también pero sí igual a la Yari con la Giovanna va a embarazo ¿qué pasó? ¿qué dijo? que ella estaba hablando cuando yo tenía la niña todavía empezaba a embarazar ella hablaba con la niña y de repente ella llegó ahí donde mi mamá a comprar tortilla y llegó la muchacha y pidió tortilla y de ahí le dijo la Yari y bebé tuyo le dijo y le tocó el vientre no Yari yo no tengo bebé le dijo así porque ella tiene una niña ella pero ella no pensaba salir en brazo no Yari yo no sí aquí está bebé tuyo cabal a las semanas le fue a hacer una prueba y le sale positivo y eso quedó bien es cierto son cosas increíbles sí pero pasan pero pasan por eso ella le dice por tu culpa lo fregamos tiene como 15 días bueno por ahí está la niña que también prediste vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos bendiciones hasta pronto adiós a despedir el familión desde lejos para alcanzar a abarcarlos todos hasta pronto ah vamos a despedir el Jiaco a despedir elîn a despedir el viaje nos vemos